Buenos días alumnos, hoy día en el curso de Historia en Perú, nivel 3, vamos a tocar el volamiento de América. Hay dos teorías principales, la autoconista y la inmigracionista. La autoconista ya está en desuso, no tiene vigencia. La inmigracionista, vamos a explicarle a grosso modo en el mar. Hay tres teorías principales que me refieren. La asiática, la oceánica, la australiana. La asiática explica que de la cercanía de Asia con América en el estrecho de Mérida, en el restoceno había un puente natural al cual el autor escándica le llamó Bericia. Los habitantes de la zona de la tundra de la Siberia pasaron hacia América por ese puente debido a que eran cazadores y recolectores. Pasaron hacia ese lado y detrás del horizonte que eran unos inmensos animales con cuervos y los mamús. La teoría oceánica nos dice que pasaron de Polinesia, pero sacaron una serie de hitas pequeñas, y de la Melanesia, esta parte de aquí, pasaron hacia América por la... utilizando la corriente ecuatoriana y la austral pacífica. Unos grandes navegantes eran esos melanesicos y Polinesia. Y la australiana, dice que pasaron de Austral y Tasmania por unas islas cercanas a la Antártida. Esas islas son las ocla y las islas de Paso. Se vamos a explicar paso por paso. Polinesia. El hombre llegó a América durante el prestoceno. Última abraciación llamada de Wisconsin. Para explicar cómo fue el Polinesia de América existen varias teorías. Número Número uno, teoría autoctonista, propuesta por Florentino Amellino, argentino. Actualmente no tiene vigencia. Número dos, teoría inmigracionista, asiática. Autor, Andes escarlica. Planteamiento. Los inmigrantes arribaron durante el prestoceno a América procedente de Asia. Fundamento geográfico. Proximidad entre Asia y Asia. Y América en la zona de Berigia. Especho de B. Y las islas de Omenes. Fundamento físico. Fundamento físico. Rasgos comunes. Mancha mongólica. Ojos rasgados. Cabello negro lisólico lisólico. Póngulos salientes. Escaso de Omenes. Y las islas de Omenes. Si ustedes ven algún pequeñito familiar de ustedes, cuando le cambian su mañana va a ver una manchina en esa parte. Ojos rasgados. Los ojos achinados. Cabello negro lisólico. Cabello negro grueso. Póngulos salientes. Escaso de Omenes. Escaso de Omenes. Casi nada de barba. Ni bigote. Ni bigote. No como el profesor de Tabarón. Esa es la crítica. La mancha mongólica es peripacífica. Todo es pacífico. Los grupos a niños son diferentes. En los corrisos o americanos predomina el tipo O. Y en los asiáticos A y B. Aunque hay estudios recientes que hay una etnia en Rusia y Siberia que tiene el mismo tipo de sangre y los mismos que el hombre de los americanos. Digamos. Puede haber utilizado también frutas alternativas. Las sinas aleutianas. estas sinitas que ustedes ven aquí. Esas son las olimpiadas. Y la corriente del puro chivo que viene desde Corea. También llama Rionero. Vamos a ver la tesis australiana. Autor Méndez Correa. Un portugués. Placamiento. Los inmigrantes llegaron a América procedentes de Australia y Tasmania. Ahora vamos a ver el fundamento geográfico. Continuamos. Fundamento geográfico. Uso de las ilas oceánicas y de la Antártida. Lo cual pasó por un óptimo climático. O sea un tiempo óptimo. No estaba tan helado como ahora. Físico. Rascos comunes. Grupo sanguíneo. Formas craneales. Pilosidad abundante y resistencia al frío. lingüístico. Linguístico. Agua. En australiano cuno. En fueguido con. Culturales. Sin virtudes en el uso de armas organizas. El famoso funeral. Usted lo arroja y el funeral regresa. Crítica. No existen pruebas arqueológicas. Ahora vamos a ser oceánica. Autor Pólvive. Un francés. Planteamiento. Los inmigrantes arribaron de Medanesia y Polinesia. Medanesia significa piedra. Negra. Y Polinesia mucha. Fundamento. Corriente meranésica. Geográfico. Impulsado por la contra corriente. Ecuatorial. Transpacífica. Que parte de Desamoa y Nueva Guinea. Físico. Rangos negros y meranésicos. En la etnia. Laguna Santa. Brasil. Sin labios carnosos. Cabello a tu lado. Nariz. Cha. Ya no existe esa etnia. Está extinta. Corriente polinésica. Geográfico. Irla del Pacífico. Especialmente Tahití y Pasco. Cultura. Similitud lingüística. Con el Quechua. Camote. Cumare. Quechua. Y Polinésico. Siguiente escrito. Pulso de Andenes. Kikus. Onda. Ordos grabados en el suelo. Lo que llamamos Pachamanga. Cabello en el suelo. Piedras. Carne. Papas. Habas. Otra vez. Piedras. Los tapas. Los cocinan. Y después. Lo está cocinado. Lo comemos. Esquisitos. Crítica. No existe. Pruebas arqueológicas. Actividad. Investigar. Otra teoría del polonamiento americano. Número dos. Elaborar. Un mapa conceptual. Referencia al tema. Y por último. Irrutarlo. Vemos muchachos. Eso fue todo por hoy. Cuídense por lo que lo quiero ver.